Las agrupaciones Le Gris du Paris y Le SIC, dos de las más importantes de música antigua de Francia, ofrecerán una serie de conciertos en conjunto como parte de las actividades del 45º Festival Internacional Cervantino. Cuando tuvimos la alegría de enterarnos de que el Cervantino nos hacía una propuesta para que viniéramos este año, inmediatamente nos llamó muchísimo la atención esta temática de la Revolución. Ya hemos venido al Cervantino y que tenemos una larga colaboración, Benjamin Lazar y yo, él es también director, actor y director de teatro, entonces teníamos ganas de recrear algo para este Cervantino, esa vez hicimos un concierto, una puesta en escena, fue algo muy particular para este festival y como ya hemos trabajado juntos, hemos colaborado muy bien, pues tuvimos ganas de hacerlo de nuevo. Estas obras, lo que crea el shock, lo que crea el escándalo, lo que hace rastabillar al orden establecido, es la disonancia, es decir, las cosas no suenan como deberían. Y esto va a ser algo que se repite, por ejemplo, que se repite a lo largo de estas obras, por eso tomamos también el Cuarteto de Mozart. Digamos que la obra no respeta la armonía establecida, la clave es la libertad, es hacer sonar una voz que no se escucharía en un concierto autorizado. Con alternancia entre distintas piezas musicales, vocales y cuartetos, así como diálogos y textos proyectados, se presentarán en el Teatro Juárez con los programas titulados Escándalo e Israel en Egipto, el 19 y 21 de octubre respectivamente. Notimex.